Hola, bienvenidos a Recetas Ricas y Fáciles. Hoy vamos a preparar una bebida de avena estilo polaca. ¿Quieres conocer esta receta? Acompáñanos. Para realizar esta avena tipo polaca vamos a necesitar 5 cucharadas de avena, agua, un litro de leche, una lata de leche condensada, maicena, 5 cucharadas, una cucharadita de esencia de vainilla y 3 ramitas de canela. En primer lugar vamos a colocar agua en nuestra avena para que se remoje. Tiene que estar aproximadamente unos 10 minutos. También procedemos a hidratar nuestra maicena. Removemos bien y reservamos. Una vez que hayan pasado los 10 minutos, procedemos a colocar nuestra avena remojada en la licuadora y mezclamos por aquí aproximadamente 2 minutos. Una vez que esté listo, agregamos nuestra avena en una olla. Una vez que esté listo, agregamos nuestra avena en una olla. Y agregamos el litro de leche que teníamos previamente. Dejamos hervir junto con las ramas de canela. Una vez que esté hirviendo nuestra avena, procedemos a colocar la maicena que teníamos previamente hidratada. También agregamos la esencia de vainilla. Y endulzamos con leche condensada. Removemos y dejamos hervir. Una vez que esté hirviendo, no se olviden de que tienen que estar removiendo constantemente si no se pega. Dejamos enfriar y colamos. Una vez que esté friando nuestra avena, procedemos a colocarla en una licuadora y lo licuamos por 2 minutos. Una vez que hayan pasado los 2 minutos, procedemos a colar. Y listo, así es como queda nuestra avena estilo polaca. Y listo, así es como queda nuestra avena estilo polaca. Gracias por ver este video. Y si te ha gustado dale like y comparte. Nos vemos en un próximo video.